El Viento de mi Montaña Los tiempos siglos que nunca más volverán Las puntas del pañuelo hiciste después chicotear Ves poco como dos alas me han ayudado a volar Te he de cantar esta samba que yo la he hecho pa' vos Recordando los tiempos chacos, vientito, travieso y cantor Recordando los tiempos chacos, vientito, travieso y cantor Se va la segunda Adentro Vieros han sido siempre los vientos de mi corazón Juegan con la esperanza y barren toda ilusión Ambos atravesando amores de mi juventud Dicha y pena pasando entre la sombra y la luz Te he de cantar esta samba que yo la he hecho pa' vos Recordando los tiempos chacos, vientito, travieso y cantor Recordando los tiempos chacos, vientito, travieso y cantor